La Paz Prepárate Prepárate Una luz estará irradiando tus avenidas Tus calles Una luz estará bendiciendo a tu familia Escucha la radio Una luz estará inundando tu vida Si Se oirán oleadas Y oleadas de bendición para tu vida Para toda la paz Radio Cristo Viene Ahora por 100.6 FM Es un gran gozo tener nuevamente la radio Realmente es una bendición Es algo maravilloso que el Señor ha hecho Y no tardó en responder Es una gran alegría para toda mi familia Y es tan hermosa esta noticia Una nueva emisora que se ha de sumar a Cristo Viene en la Z Porque el Señor ha podido bendecir a esta ciudad Que es la ciudad de la paz Es muy hermoso saber que volver a tenerlo Porque antes si lo escuchaba Es una bendición saber Gracias Señor por esta frecuencia Radio Cristo Viene Radio Cristo Viene Y radiará luz cada día Arrasará la ciudad de la paz Formando parte de Cristo Viene la Re Ignorando parte de Cristo Finalmente a Cristo Cália Arrasará la ciudad de la paz Finalmente a la paz Claro que la felicidad Antes a la paz Gracias.